Y no me gusta tocar tanto ese tema porque me va a hacer llorar. Hay personas que te tiran... Así como ayudas, también tienes personas que te tiran Machine Hate. Porque pasó algo en la empresa de Furia Promotion. Pasó un malentendido que hasta ahorita no se ha aclarado. Por el cual el Kicho no lo programa de Furia Promotion. Yo sí quería que el Kicho hablara de esa onda porque hay muchos compañeros de la lucha. Les extendió Machine la mano. Hablan pestes detrás de él. Y yo creo que eso no se debe hacer. Por eso yo quería que el Kicho aprovechara ese espacio. Porque la raza entre los luchadores lo quemaron Machine. Mira, somos realistas. Yo te voy a hablar como es, la lucha como es. Te doy tanto por tu máscara. Ahí la gente que realmente le gusta la lucha, ellos ya saben, no les vamos a mentir. ¡Chimorro! ¿Por qué lloras? Si ya sabías, ya te habían pagado. Mentiras, es parte de ti. Y si lloras, arriba del ring, son lágrimas de verdad. ¿De dónde crees que el Andy se puso tan mamado de un día para otro? Yo sé que no te cae bien él, pero ahorita vamos a hablar de eso. Tiene muy poquito tiempo. Como es de arrogante, güey. Con la gente, güey. Es muy arrogante con la gente. Que alguien le tiene que poner, que alguien le tiene que decir, Aira, güey, realmente la lucha libre es así. Realmente, ¿sabes qué? Bájate de tu nube y la lucha libre es así. Yo también tengo que vivir en la isla para que me inviten a las conferencias y eso, algo así. Tantas cosas que tienes que pasar. Bájate de tu nube. No me importa, a mí no me importa su cinturón. Tiene un poquito más de respeto a la lucha. O sea, sí, Simón. Simón era el luchador y créetela, sí. Pero no te creas Randy Orton. No te estás mamón. La neta. Otra cosa es la lucha libre adentro, tu personaje. Y otra cosa es afuera. Para que diga, ay, es que no estoy o algo. No, no, no. Es que también de frente te lo puedes. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos. ¿Anoan? ¿Te equivocaste, mijo? Este no es tu canal. No. Ah, pues disculpen a todos. Hola, amigos de Pops. Bienvenidos. El día de hoy es tu nuevo video. Porque ustedes lo pidieron. Segundo capítulo del podcast. Temporada número 2. El primer capítulo fue El Infernal. Y el día de hoy traemos un luchador que ustedes ya conocen. Que salió en las popcarts. Que ha salido en varios vlogs. Que le quedé mal un día. Que iba a cantar su rola cuando entró. Porque llegué tarde. Pero no se aguitó porque si no, no estuviera aquí. Entonces, con ustedes, amigos. Aerodragón. Aquí está sonando tu rola ahorita, güey. Qué chido. Gracias, gracias por la invitación. Y pues, vamos a ver a ver qué tal. ¿Cómo te sientes? ¿Estás nervioso? No, tranqui. Tranqui. Un poquillo. ¿Ya habías salido en algún podcast hasta ahorita o no? Realmente, fíjate que eres el primero que me invita a un podcast. He hecho varios. Pero que me inviten a mí como... Eres el primero. Vamos a ver. Oye. Vi, para el que no sepa, Aerodragón no nada más lucha. Hace de todo. Chambéa de todo. Y una de esas chambas son las redes sociales también. Este, platica de la raza. ¿Qué haces en redes sociales? ¿Subes videos? ¿En dónde? ¿Cómo te puedes encontrar? Mira, mi canal. Bueno, es que manejamos... Bueno, yo manejo tres canales, ¿no? Uno es de lo paranormal. Exploraciones urbanas y todo eso. Ese se llama Javier Flores HP. Y igual hago podcast. Hago podcast. Diferentes temas. No solamente Lucha Libre. Diferentes temas. Ese se llama Los Minis. Con doble S. Y uno que... Un canal que apenas estoy iniciando. Igual para hacer vlog y para ir a visitar lugares. Ese se llama El Alex Flores. Así nomás. Oye, ¿quién es el huevo de pato, güey? Mi carnal. Ah, pues... Es que yo siempre lo relacionaba contigo. ¿Es tu carnal? Mi carnal. ¿Y también hace videos o qué? Sí, es el que sale junto conmigo. De hecho, es de los dos el canal. ¿Y ese empezó antes que los tuyos? ¿O tú empezaste antes? No, empezó. Hay cuenta que empezó, pero estuvo un tiempo parado. Y pues ya lo volvimos a retomar. Y fue cuando... En ese canal se metía de todo. Pero... Pues nos empezamos a enredar con lo... Con lo... Con las exploraciones urbanas. Y pues... Nos fuimos por ese lado. ¿Eso es lo que más les ha pegado? La exploración urbana. ¿O qué es lo que más crees tú que ve? ¿Qué es lo que más crees tú que ve la raza? Yo creo que por el morbo. Yo creo que sí. Yo creo que sí son las exploraciones urbanas. Es que te pregunto, güey. Porque la neta, YouTube está bien difícil. Ahorita vamos a hablar de lucha. Espérense. Pero la neta, YouTube está bien difícil, güey. Y yo me he dado cuenta. Porque también yo llevo un chorro haciendo videos. La raza piensa que nomás de lucha. Pero desde que tengo como 13 años, hacía videos. Y le intenté por muchos lados. Y en cuanto ves que un tema jala. En mi caso fueron las luchas mexicanas. Pues me agarré de ahí y empezó a pegar un poquito, pues. Pero también me he dado cuenta que hay otros mercados que no han sido bien explorados. Por ejemplo, el del béisbol, güey. He calado. Tengo un canal ahí que subo medio videos. Y jala dos, tres. Entonces, si alguien quiere hacerse youtuber de béisbol, hágalo. Porque no hay. O sea. Entonces, por eso te pregunto. De exploraciones urbanas. ¿Hay raza que haga eso en Mazatlán o no? Sí hay. Bastante. Sí. Es que. Es un tema chido. Sí. Es que genera mucho morbo, pues. Genera mucho morbo ante la gente. Que explique cómo se hace una brujería. Mamá. Sí. Cómo, cómo, cómo. Cómo te, cómo te pueden hacer daño, pues, las personas. Cómo, no nomás, no nomás daño, sino también te pueden hacer algo bien. ¿Tú has visto eso? Sí. ¿Pero en la exploración o por fuera? Mira, en la exploración y por fuera. Incluso me han pasado cosas. ¿A ti? ¿Que te han hecho maldades a ti? No. No maldades, pero, por ejemplo, yo empecé a grabar, pero no, no estaba, no, como que no creía mucho. Pero en una exploración fuimos y yo sentí que me susurraron en el oído. Cuando yo me doy vuelta, me rasguñan la espalda. Esa vez iba, iba también vino luchas, iba con nosotros. Varios me rasguñan la espalda. Y la neta, yo lo que hice fue quise correr. Quise correr, pero el muchacho que nos iba cuidando a la pasada me abrazó. Y yo, como un niño chiquito, la neta, lo más logré, así me le metí abajo él, porque estaba bien grande, pues. Bueno, para mí se me hace grande. Bueno, el chiste es que me le abracé y ya me abrazó. Cuando salimos para afuera, porque fue en un panteón, me levanté la camisa y atrás ella traía rasguñado la espalda. De ahí para acá dije yo, no, este es otro pedo. O sea, fue a un panteón aquí en Mazatlán. Sí. En la noche. En la noche, a las dos de la mañana, fue en el Ángela Peralta. No mames, güey. Bueno, esa fue la primera, pero ya de ahí en fuera, pues, me han pasado varias cosas. ¿Y lo grabaron eso? Sí, está grabado. Pues, aquí en la descripción les voy a dejar el link de ese video, para que vayan a verlo y para que se suscriban al canal del Aerodragón. Este, ¿tú crees en eso, güey? O sea, ¿en los fantasmas, en lo paranormal o no? Fíjate que sí creo, porque así como hay cosas buenas, hay cosas malas. Y sí creo porque en mi casa pasan muchas cosas. ¿Desde ruidos, así? Ruidos, sombras, hemos estado viendo la tele, y hay cuenta que tenemos como una puertita de madera para que mis chuchos no se salgan. Y como que si le hayan pegado así como un golpe, sale volando la tabla. Llaman dos veces que nos pasa eso en mi casa. No mames. ¿Neta? ¿Y no es el perro ni nada? No, no es el perro. Incluso he tenido mis invitados del podcast, y los que presienten y eso me han dicho, hey, hay una sombra, hay una sombra. Porque hay cuenta que es como donde grabo, y enfrente está una puerta, está una ventana. Y me han dicho, me han dicho, hey, está alguien asomándose por la ventana. No mames, ya no voy a ir, güey. Ey, pues si también te quiero invitar. Ya con eso ya no. Es que te voy a decir algo. Yo con esos temas, este, pues no creo mucho, pero tampoco me es indiferente. Pero les tengo respeto porque, pues uno nunca sabe, ¿verdad? Pero como a mí nunca me ha pasado nada de eso, o a lo mejor soy muy escéptico, y cuando sí he escuchado ruidos, sí he visto sombra y todo eso, pero siempre trato de darle una explicación lógica, ¿no? O trato de no alarmarme, porque nunca me ha pasado algo feo, así feo, que yo te pueda contar, no, güey, estaba con así, la neta. Entonces trato de mantenerlo así como, con una línea de respeto, ¿no? Pero, ¿tú siempre has creído, o hasta que empezaste a ver así cosas, ya dijiste, no, pues sí? Sí, o sea, sabía que existía, ¿no? No, porque otra fase de mi vida, yo era cristiano. Bueno, nací en la religión cristiana, y hubo un tiempo que, pues, por iglesia, por iglesia, por iglesia, y, pues, empezamos con este rollo. Yo me distancié de la iglesia, y empezaron a suceder muchas cosas. Pero, ¿no crees que es por eso o sí? No. ¿Por qué te distanciaste? No, 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 no es porque me distancié, es porque, no sé, creo que tienen que pasar. Oye, güey, hablando de la religión cristiana, ¿por qué es la religión? Bueno, no sé si sepas, ¿verdad? Pero, ¿por qué esa es la religión en la que se van las personas que, bueno, tal vez sea esto un, ¿cómo se llama? Tabú. No, no, no un tabú, un estereotipo, pero, disculpen mi ignorancia, pero los famosos, los así, artistas, así, que hacían de todo en su juventud, y que drogas, y que todo horrible, y se convierten a cristianos, y se salvan, pues. Digo, he visto muchos casos de luchadores, este, ahí está Shawn Michaels, raperos, Fermín Cuarto, Luna Bella, que no aguantó mucho tiempo, y más gente, pues. Pero, ¿por qué la cristiana, güey? O sea, ¿por qué no otra? Porque se supone que ya cuando tú empiezas a leer la Biblia, te empiezas a dar cuenta que en la misma Biblia te dice que no debes adorar imágenes y todo eso. No tengo nada contra los católicos, porque yo también tengo familia que son católicos, pero hay mucha adoración de imágenes, y eso, y los cristianos son los que medio se adquieren a pegar un poquito, pues, y pues por ahí quieren correr. Sí, fíjate, yo llegué a estudiar la religión de los testigos de Jehová. Bien chila. Sí, llegué a ir a los templos y todo ese rollo, cuando estaba más morrito, y te decían que no debías adorar la cruz. Pero como yo estaba niño, te lo explican como de niño, pues, de que si tu familiar muere con una pistola, adorarías la pistola, ¿sabes cómo? Y te lo explican así, pero ya que crecí, pues, ya fui entendiendo más o menos por qué, ¿no? Pero nunca me metí muy de lleno. Pero aquí tenemos a una persona muy religiosa, aquí el fantasma. No sé si quiere agregar algo, o todo bien. No, está bien. Todo bien. Digo, para que nos quites las dudas, pues, a la audiencia. No, pues, es que para muchos, como tú dices, personas que tuvieron un mal camino o algo así, pues, un buen consuelo, este, la palabra de Dios, güey. Sí, güey. Busca como una tranquilidad o algo así, y es lo que te genera. Es que la neta, he visto muchos casos, como te digo, de Shawn Michaels, Hugo Sabinovich, este, te digo, Fermín IV, un montón de raperos, reggaetoneros, Héctor El Fader. No sé, güey, o sea, personas muy famosas, pero que neta tuvieron una vida así de que mataban gente, güey, así, feo, pues, feo, tienen que caer en el, en lo más del fondo para renacer, para, y acaban en la religión. También, yo te voy a decir algo. Ya cuando empiezas a leer la Biblia, este, te das cuenta de muchas cosas, y yo creo que dejas, incluso a veces hasta dejas de ir a la religión, a las religiones, porque en todas hay fallas. En todas las religiones hay fallas, pero ya que tú empiezas a leer la Biblia y eso, te empiezas a dar cuenta de varias cosas, incluso te puedes meter tanto, que hasta puedes dudar que haya un Dios. Yo duré mucho tiempo de católico también, y nunca vi la Biblia. En la iglesia nunca nos inculcaban leer la Biblia, pues. Cuando comencé a leerla, ya fue que mejor me fui a la cristiana. Y como dices, este, el ladero dragón, te vas dando cuenta, pues, de que, de muchas cosas, que ahorita no es conveniente decir, va, por lo mismo, por lo, porque, pues, es muchísima gente, la gente católica que hay, pero te vas dando cuenta, pues. Pero en la católica no, no te, no lees la Biblia, o sea, no es parte de la religión católica. Sí, pero no es algo que te inculquen, pues. Como en el cristiano, en el testigo de Jehová y así, te dicen, pues, lee la Biblia, y esto, y en la católica no es tanto así. Sí, además de aprenderte los rezos, los santos. Machetearlos, sí, machir. Es como, ahí sí es una doctrina, sí está doctrinado, pues, que el Padre Nuestro, que esto, que el otro. El credo. O sea, si tú vas a una misa, es algo que está adoctrinado, pues. Hincarse, levantarse. O sea, las misas cristianas son diferentes. Son cultos. Son cultos. ¿Cuál es la que sale un vato diciendo, tú eres el salvador de todos? O sea, sí, así, los vatos se avientan. ¿Sí sabes cuándo? Creo que sí lo he visto. Tiene su forma de hacer el culto, pues. Ajá. Ahí donde voy yo, están tranquilos, los músicos son de música clásica y así, pues. Ajá. O sea, ahí no vas así, que brincan y que no. Sí, pero sí has visto esos videos, ¿no? Sí, sí. De que le haces así. Y la gente, ¡pah! Se tira al piso. Son un tipo de, o sea, es un tipo de cristianismo eso. Sí, ya los he visto. Cuando estuve en la universidad, tuve una clase que se llamaba fe y ateísmo. Y nos mandaron a investigar varias religiones. Y obviamente la católica era la más fácil, ¿no? Y que hablamos, fuimos a la iglesia. Pero nos mandaron a investigar religiones que yo ni sabía que existían, güey. Como el Hare Krishna. La religión hindú, ¿no? Bueno, más o menos. Y fuimos a un templo. Y nos dieron de comer y todo el pedo. Pero eran vatos así vestidos de monje, pues. Como de monjes rapados. Que te decían, hola hermano, bienvenido en Guadalajara. Bienvenido y que ponte con nosotros. Y era como un salón de madera, así como así, güey. Y se hincaban así. Y luego bailaban y daban vueltas así. Y te platicaban más o menos, pero de una forma muy informal. O sea, no era una misa ni era algo así. Pero te platicaban de la religión. Y luego vimos otras religiones que ya ni me acuerdo de qué eran. Unas religiones que se llaman parodias. Que son como una parodia a la religión. Y que creen en dioses, pero ya más de chiste, pues. Entonces, como, o sea, pues eso, parodiando la religión. Las religiones. Creo que eso está mal. Entonces, fíjate, es una que se llama, y neta sí tiene creyentes, güey. Que le rezan a un espagueti. ¿No la has visto? No. La religión del espagueti volador. Así se llama, güey. Yo creo que ni en las caricaturas, ¿no? No, neta, neta. Y es bien famoso el personaje del espagueti. Es un, son dos bolas, aquí lo bajiste a la imagen. Son dos bolas de carne y un espagueti con ojos. Y ya la raza que no cree, dijo, ah, pues hay que hacer ese culto para que todos vean que cualquiera puede ser un diosazo. Y eso es lo que están parodiando ellos. Esa madre nació en Estados Unidos, creo. Pero tiene un chorro de gente que lo sigue. Pero no sé en qué momento lo están haciendo de cura. Y en qué momento lo están haciendo de neta, pues, o con cizaña, o no sé. Es que, mira, a fin de cuentas te voy a decir algo. Las personas que se dedican a hacer tipos de religiones así como esa es porque mueven dinero. Porque una religión, no cualquiera pone una iglesia. Se trata de dinero. Y yo lo veo más así, pues, más de negocio. De negocio y ante Dios está mal eso, pues. Claro, ante la sociedad yo creo que también. Pero, pues, no sé, estamos ya en otro rollo. Ahí, bueno, no sé yo exactamente, pero hay mucha gente que ya está por otro lado. Como que los jóvenes no están tan atraídos por la iglesia. No hablo en general, pero es más bien a mi ignorancia que ha visto. Pero, bueno, vamos a cambiar de tema. Y quiero que nos platiques. Todavía no hablamos de luchas. ¿Cuánto llevamos? Ah, apenas llevamos 18 minutos. Este, quiero que me platiques acerca de la rola de Aerodragón que está en tu canal. Sí. Sí, ¿no? Esta pista que están ahorita escuchando ustedes es una rola del Aerodragón que yo le hice. Y que iba a cantar yo en su entrada en la German Evers. Un día. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Como, es que, pues, yo no tengo nada que decir. Yo creo que ustedes lo conocen más que yo, ¿no? Es puntual el muchacho. Nos quedamos todos ahí esperando. Porque íbamos a grabar como un pequeño, así como un pequeño spot, así. Y todo. Y, ay, nos quedamos esperando. Güey, es que ahí te va, güey. Nunca, jamás, ninguna función en la historia de Mazatlán había empezado a la hora, güey. Nunca. Lo que yo he ido con estos vatos siempre empiezan una hora después, media hora, hasta una hora cuarenta después de la hora que dice el flyer, güey. Y ese día se les ocurrió empezar a la pura hora, hasta un minuto antes se me hace. Y lo peor, no sé si fuiste el primero en entrar esa vez. No. Y el último. Bueno, pero yo te escuché la rola cuando venía, me bajé del carro y venía caminando de bola ahí por la Cruz Roja. Y empecé a escuchar. Yo dije, no mames, ya no alcancé. Y creo que me mandaste mensaje hasta el último segundo, güey. Lo que más me duele, ¿saben qué fue, plebe? De que se paró por un café y por ese café no llegó. Ah, güey, pero ¿sabes por qué? Traía todo bien calculado, pero me atoró el tráfico. La neta. Me recuerda a eso y me hace sentir mal. No, pero la neta, está bien chila la rola. Te quedó bien perrona, la neta. Porque habla muchas cosas de mí personalmente. Sí de la lucha, pero también dice un poquito de lo que yo soy realmente, pues. Y eso es lo que me gusta. De hecho, cuando me la mandaste, yo me quedé, ay, canijo. Se las enseñé a mí, pues a mis compas. Estaba mi hermano y en el trabajo y eso. Y todos, no, güey, está bien chila y que acá hay. Y la neta que es otro pedo. Y bueno, a lo mejor, a lo mejor a mí se me hace bien chingona, ¿no? Porque, pues, habla de mí, pero... Mejor a mí también porque yo la he enseñado. No, pero a todos los que se las he enseñado, a todos dicen, ostras, quedó bien perrona. Es que está perro. Ese estilo es seguro. Es seguro que gusta. Ahí es cuando me voy a la segura. Pues ya ves la del Kempo. La de los Venados fue así, como con banda, como tipo Aquid. La del Kempo, la de la de El Dragón, la de Atlantis, que no es para Atlantis, pero la de mi álbum nuevo, con Carlos Arabia, también. Entonces, de hecho, es la que más han escuchado ustedes. Entonces, está perro ese rollo. Algún día se va a hacer viral en TikTok. No planeas subirla esa... No la has subido a TikTok ni nada de eso. No la has subido a TikTok. Sube la capacidad y el audio se mueve por ahí. Y como no la subí yo, la puedes monetizar tú, güey. O sea, no la tengo yo registrada. Es tuya, pero... Algo que... No, fíjate que, de hecho, yo cuando dijiste, vamos a sacar un álbum, yo te dije, si quieres, mételo. Porque hay cuenta que a mí, pues, a mí me gustó más chino y todo. Pero yo creo que los créditos, realmente los créditos son tuyos. ¿Por qué? Porque tú le hiciste todo, pues. No, sí, pero cuando es business. O sea, si alguien llega, por ejemplo, a los venados o algo así. Bueno, esa sí la subí yo porque me dieron chance. Pero si el fantasma llega y me dice, güey, quiero una rola para mi canal. También para que estén truchas. Quiero una rola para mi canal. Ah, bueno. Este, yo te cobro tanto, güey. Y la rola es tuya. Tuya. Tú la quieres subir, la quieres borrar, la quieres lo que tú quieras. Este, o quieres que yo la suba. Y a veces me dicen, sube la tú para que... No sé, para que se mueva más. Y pues ya. Pero tú puedes hacer lo que tú quieras con la rola. Me vas a llorar. Oye, y platícanos de lo que dice la rola esa. Por ejemplo, este, cómo estuvo el pedo del bullying. Yo creo que todos hemos sufrido bullying, güey. Este, pero ahí dice muy específico el tema de la altura, de tu niñez. Desde que te decían que qué pedo con los videos y todo ese rollo. A ver, platícanos de eso. Que fíjate que por mi estatura, quien me conoce personalmente, pues siempre, siempre he estado chaparrillo. Pues como, ni más que un tiempo, ¿ah? Hace poquito, hace poquito ya crecí. No, no, este, desde morrillo siempre me han dicho cosas porque fíjate que siempre me he juntado con plebes más grandes, pues. Y siempre me han tirado carro. Pero, aunque, aunque, aunque yo he estado así chaparrillo, siempre he sido líder. Fíjate que siempre he sido líder. Aunque tenga, ahora sí que son mis, mis, los que me cuidan. Entre más grandes les estén a mi lado, mejor. Pero sí, 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 de todas maneras hay quien, quien me tiraba carrilla desde la escuela y eso. Incluso me, me, pues me buscaba un pleito, pues. Porque me veían, me veían chiquillo. Pero siempre me, 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 siempre he sido aguerrido. Siempre he sido aguerrido. Y ya ves que también dice un pedazo de que, de que lo que yo tengo me gusta compartirlo. Sí. Y, y las personas que, que me conocen de cerca se van a dar cuenta de que yo soy de esas personas que me quito el taco de la boca. O sea, bueno, no, no, precisamente no, ya saben, para darle, para, para ayudar a la gente. Pues, incluso hay muchas cosas que nosotros hemos hecho que no, no precisamente lo grabamos. Pero hay personas que, si yo, en mi cartera, yo traigo dinero y me los topo y los veo que andan ahí pateando el bote. Aunque yo me quede sin nada, sobra, ahí te va, para que desayunes y así. Por eso también se me hizo algo, algo bien chido, pues, porque realmente así soy y quien me conoce es la neta. Si yo te puedo echar la mano en lo que yo te puedo echar, en lo que yo puedo ayudar, siempre, siempre va a haber alguien ahí. ¿Qué, qué tipo de raza ayudas, güey? Porque, ahí te va, ese es un debate también ahí polémico. Este, a los loquitos, o a los que hacen malabares, o a alguien que tú conoces, que es del barrio, un vato del barrio que está en las adicciones, o a qué tipo de raza te gusta ayudar. Fíjate que más que nada he ayudado a las personas de la tercera edad. O sea, ¿sabes quiénes son los que a mí me, los que a mí me, me nace, machín, ayudarles a las personas, por ejemplo, las que están vendiendo periódico en los semáforos, que ya son personas grandes, y que, o sea, que a pesar de su, de su, de su edad, andan echándole ganas. A esa gente me gusta ayudarle, machín, no sé por qué, pero, como que me enfoco más ahí, Simón, porque le echan ganas, pues, a la vida, machín. Sí, güey, la neta, sí da agüite a veces ver señores bien viejitos, así que no pueden ni caminar, y que están chambeando. Digo, a veces no, pero la otra vez fui a la Soriana, y el vato que él viene, viene, se puso a platicar conmigo, no sé por qué, pero me dijo, no, traigo un dolor bien machín en las piernas, porque me cayó mal un medicamento, y tengo que estar aquí parado, no sé qué tantas horas. Y, pues, dices, chale, güey, a esa edad, pues, yo no, no me gustaría ver a mi papá chambeando tan ruco, o yo, pues, pero, pues, sí, si se puede ayudar, pues, está chido. Te voy a decir, te puedo platicar muchas cosas, por ejemplo, una de ellas, una vez ayudé a una muchacha que tuvo un accidente, y perdió su, no escuchaba, había que comprarle unos aparatos. Y, hizo una función de lucha, para ayudarla, para comprarle sus aparatos, y se los compraron, a otra, a otra persona le ayudamos, le ayudé, le compraron una, una, le cortaron su pierna, y le compramos una prótesis, eh, varias, varias, varias cosas, así que he hecho, y todo eso, no, quiénes, a quienes he invitado a luchar, ellos, ellos sí lo saben, pero, a una persona que tenía un soplo en el corazón, a un niño que tenía cáncer, varias cosas, pues, digo, no sé, soy así. ¿De dónde conoces esa raza? ¿Del barrio? ¿De dónde? No, fíjate que cuando yo empecé con, empezamos con la página, y empezamos a regalar despensas, la misma gente te empezaba a mandar, ¡Ey! Eh, en tal parte, ocupaban, ocupan una ayuda, y ya llegabas tú, y tú pensabas, tú llegabas con tu bolsa de despensa, ¿no? Y ya llegabas, y ya veías que realmente, no era lo, no simplemente era la, la despensa, sino ocupaban otras cosas más, pues. Medicamentos. Medicamentos, a veces, me tocó, hay cuenta que a mí me mandaron, en otra ocasión, me mandaron un mensaje de un muchacho que ocupaba despensas, que no sé qué, ah, pues, vamos, nos juntamos, esa vez caímos el Simón Pollo, yo, caímos, eh, ¿quién más? Como unas cuatro páginas, y esa vez, el muchacho se estaba casando, él estaba postrado en su cama, y se estaba casando con su esposa, tenía cáncer, acostado, tenía cáncer, le llenamos el cuarto de, de todo lo que él necesitaba, y, como a, ¿qué te gusta? Como a los dos meses, se fue. Se fue, y fue algo acá, pues, duro para nosotros, porque, pues, es algo feo, pues. Eso, eso te iba a preguntar, güey, ¿cómo lidias con eso? O sea, te encariñas con la raza que ayudas, me imagino, ¿no? He visto los videos del Simón Pollo, güey, pues, creo que es de los más famosos de los que hacen eso, de ayudar nomás, ¿no? Este, y veo también que el vato publica, pues, muchas cosas feas también, güey, de que, oye, ayudamos, etcétera. Y luego, al otro día, ¿y saben qué? Este, la persona ya no está. ¿Cómo se siente eso? Se siente, se siente bien feo. Me han tocado, bueno, esos, como unos tres casos así, pero se siente bien feo que estás ayudando a alguien y de repente llegas y te dicen, ya no está. Y ya te quedas tú con las cosas en las manos. No, bien feo, machín. Una vez ayudamos a una niña, una niñita de cuatro años. Ella, no sé cómo se llamaba su enfermedad, no recuerdo ahorita, pero hay cuenta que ella no crecía. Lo único que le crecía era su cabeza. Sí, que era su cabeza. Y le ayudamos nosotros, igual por un mensaje que nos mandaron, pues, nos juntamos y ahí vamos a ayudarla y eso. Y le llevamos, pues, lo que necesitaba. Incluso hay una persona que es del grupo de todos, Lucha Sinaloa, y ella tiene una farmacia. Ojalá que esté viendo este video. Ella tiene una farmacia y esa niña necesitaba como una medicina especial, pero se la tenían que dosificar y todo. Y ella nos la mandó desde Culiacán, ya dosificada y todo. Pues ahí vamos, ahí vamos a entregársela. Pedían una caja, ella nos mandó cuatro cajas, ya, ya. Y ahí vamos a entregársela y sus familiares no nos dejaron. No nos, no, no sé, no nos dejaron. No nos dejaron entregar la medicina. No, o sea, no la recibieron. No la recibieron. No, ¿por qué? No sé, pero, pues, sí sentimos bien feo. Y a los días supimos que, pues, la niña ya no estaba. Pero, o sea, ¿habrá sido por desconfianza o por qué? ¿O por qué te imaginas? Yo, no, no, la verdad no, pues, no supe por qué. No supe por qué, pero, pero sí, por eso te digo, te puedo contar muchas cosas que hemos hecho y aquí vamos a estar platicando y no me gusta tocar tanto ese tema porque me va a hacer llorar. Sí, también, güey. Oye, invítame algún día que hagas algo así, luego me avisas, nos invitas para caerle. No vamos a grabar ni nada, nomás para... Fíjate que ese es otro tema, el de grabar. Hay personas que te tiran... Así como ayudas, también tienes personas que te tiran machine hate. Lo que ellos no entienden es de que tú tienes que... Por ejemplo, había personas que nos donaban dinero, por ejemplo, de Monterrey, de Tijuana, todo eso. ¿Y cómo le hacías ver a la gente que el dinero que ellos estaban aportando sí se estaba yendo a donde realmente... Para lo que se estaba pidiendo, pues, así es que a fuerzas tenías que hacer por lo menos un cortito, un video, un reel, o algo chiquito. ¿Pero qué motivo te da la gente para tirar hate? O sea, ¿por qué grabas? ¿Por qué grabas? ¿Que no te quieres parar el cuello? ¿Y qué cosas así, pues? No me gusta, pero no tiene sentido. O sea, yo lo veo como que no tiene sentido porque aunque la gente no te donara, esa es la única manera de que los demás se den cuenta y te puedan mandar el mensaje de decir, se ocupa ayuda acá también. ¿Sabes cómo? Porque, pues, no sé, güey, es una... Si las redes sociales son una herramienta tan útil, ¿cómo no la vas a usar para algo bueno, pues, o para compartir? Una vez hicimos una función y no cobramos. Lo que pedimos fue un juguete y algo enlatado. Ya sea, ya sea, algo enlatado, agua, lo que fuera, papel de rollo, y ese rollo fue para los damnificados en La Paz, creo, algo así. Juntamos, no les voy a mentir, pero neta, juntamos machín, unas bolsas negras llenas y tampoco lo grabamos. Pero la función se hizo. O te digo, hay varias cosas que hemos hecho y no... Y nomás te nació a ti hacer así... Sí, así de que vamos a ayudar, sobre, vamos a ayudar a ver... ¿Cómo nos pusimos a echarle coco y sola? La misma gente estaba guiando, la misma gente estaba diciendo, ah, se necesita esto, se necesita aquello, te empiezan a mandar mensajes, hay una persona allá que necesita. Al rato, es más, hubo un tiempo que tuvimos que cerrar la página porque habían mensajes por todos lados, nos pedían ayuda machín y tuvimos que cerrarlo un rato porque ya no nos la acabamos. Pues yo no sabía eso. ¿Qué página es esa? Es la de Huevo de Pato, en Facebook. ¿Y se dedica nomás a eso, en Facebook? No, 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 ahí sí le subimos contenido de todo. ¿También sube lucha? De todo, lucha, hasta de lo que hacemos en el trabajo y exploraciones, de todo, ahí sí le metemos de todo. ¿Y lo que más se mueve es lo de ayudar o no? Sí, pero no lo grabamos tanto así, pues, porque no lo queremos. Es que la gente está bien dura, machín. La gente te tira machín cosas. La gente te dice que por eso estás ahí. Ni escribir, ¿sabes, güey? No le das caso, güey, la neta. La neta, también en las luchas ya sabes cómo es la raza de las luchas. Y le tiran a todos los luchadores. En videos míos, güey, ponen de que te recuperes pronto, L.A. Park. Y yo les contesto, gracias. Güey, pues, es mi video, güey. No creo que L.A. Park esté viendo. Pero bueno, este... Sí, sí te entiendo, güey. Pero la neta, yo no sabía que hacían eso. O que hacías tú eso y todo ese rollo. Y la neta, te felicito porque no cualquiera sabiente de esas madres. Yo cuando veía al Simón Pollo, que es el único que conozco de los que hacen eso. Decía, este vato, la neta, mis respetos. Se avienta un jalesote. Este, trae puras vibras bien pesadas. Porque imagínate estar ayudando gente y puros... Imagínate que toda la bandeja de que, hey, yo estoy enfermo. Yo tengo esto, yo ocupo esto. Ándale, así. Hombre, machín. Y, no, también a veces nos juntábamos de que, hey, plebe, ¿saben qué? Porque hay cuenta que nos juntamos un grupillo, pues. Y, hey, plebe, ¿saben qué? El domingo o el sábado vamos a llevar de comer al hospital. Y nos juntamos. ¿Y qué vamos a hacer? No, pues, tú compras esto, tú compras esto, tal, tal, tal. Y ya nos hacemos, ahí pasemos comida y le llevamos. Qué chido. Sí. Tenemos, tengo un camarada que tiene una pizzería. Y, igual, hey, ¿sabes qué? Queremos tantas, diez pizzas. Él pone cinco más. O, ¿sabes qué, güey? Nomás cómprame lo que se va a utilizar de material y no nos cobra nada. Y él se va también con nosotros. Y está chido, pues. Qué perro, pues. Vamos a empezar a hablar de luchas porque ya va medio podcast. Este, pero, o sea, vamos a conectar la lucha. Y ahí te va la pregunta, güey. ¿Qué luchadores has entrevistado en tu podcast? Poquitos. El, al Príncipe Kicho. Ay, cierto. Al Chagui. Al Chagui. No lo contamos como luchador, pero, pero allá anda también. No, mentira. Un saludo para el Chagui ahí porque luego es bien llorón. No, pero sí, al, al, al Kicho y al Chagui de lucha nomás. De lucha. Ahorita tengo un próximo otro. ¿Se puede decir o no? Sí. De hecho, de hecho yo lo publico unos días antes por si alguien les quiere hacer preguntas o algo. Va a ser el infernal. Ay, digale. Vamos a ver, a ver qué sale. Este, oye, entonces, del Chagui. Yo vi el podcast del Chagui. No se aguanta ese vato, güey. O sea, neta, no te dejaba hablar a ti, pues. No. De que, oye, Chagui, ¿qué opinas? No, no, me estás preguntando nada. Chagui, pero que no, 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 siempre lo mismo. Que no sé qué, ya cállate. Y yo digo, a la bestia, güey, ya. Es la reencarnación de la Gilbertona ahí. La neta que sí. Pero, ¿cómo le hiciste para manejar esa entrevista tan difícil? Hombre, duramos dos horas para grabar quince minutos. No, sí, yo sí, de repente sí le decía, ya, Chagui, déjame hablar, le decía, porque no me dejaba. La neta. Y luego le preguntaba una cosa y él me preguntaba una cosa y él me salía con, no, hombre, un chingo. Sí, la neta, ese día andaba bien acá el Chagui, bien pesadón. Pero un saludo, luego lo vamos a invitar para acá para que le caiga. Este, pero ahí te va, el del Kicho estuvo bien perro, la neta. Estuvo bien, bien interesante porque dijo un montón de cosas que uno ni se imaginaba. Este, por ejemplo, lo de que estuvo en la calle y que... No, no, hombre, y faltó, 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 faltó ese tema, desgajarlo machín, porque el Kicho tiene, no, la neta que ya cuando platicamos después del podcast, le dije, Kicho, tenemos que grabar una segunda parte, le digo, porque la neta está bien, está, o sea, todos lo conocen como, como el príncipe Kicho y en la lucha y todo, pero ya te metes un poquito a su vida y es otro pedo, es otro pedo la neta. En ese poquito ya me quedé yo, ay, güey, o sea, la neta sí me enganchó, sí me quedé viendo todo el podcast y, este, interesante su, su historia de vida, pues. No, la neta está bien chida, la neta. Este, ¿qué pasó con el Kicho? ¿Por qué no está ya en, ahí? Creo que... No, la neta yo no sé, yo no sé, por eso pregunto. Precisamente, ese fue uno de los temas el cual no, 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 antes del podcast lo platicamos y él solito me dijo, mira, ¿sabes qué? Porque su, pues pasó algo en la empresa de Furia Promotion, pasó una, pues un malentendido que hasta ahorita no se ha, no se ha, este, aclarado, por el cual el Kicho no está, no, no, no lo programa, pues en Furia Promotion. Pues te dijo que no hablarán de eso. Pero él me dijo, ¿sabes qué? Hay que evitar ese problema porque, porque no, no, no sé, él me dijo, él me dijo que lo evitáramos, pero la neta, esa era mi intención también, que el Kicho aprovechara el espacio para que aclarara las cosas. Porque dice a mí, bueno, un poquito, como que sí te voy a decir algo, por ejemplo, él me dijo que él no, él todavía, hasta ahorita, todavía no tenía, no tenía la oportunidad de hablar realmente con Marcelo, de aclararle las cosas y, pero yo sí quería que el Kicho hablara de esa onda porque hay muchos, hay muchos compañeros de la lucha que se pasan de lanza con él, porque el Kicho les extendió Machín la mano y con una cosilla que fue un malentendido, le tiraron Machín, hablan, hablan pestes detrás de él y yo creo que eso no se debe hacer, por eso yo quería que el Kicho aprovechara ese espacio y aclararle las cosas. ¿Y en la segunda parte no se lo avienta? Yo creo que ahora sí va a hablar, yo creo que ahora sí va a hablar porque hemos, hemos platicado y eso, y yo creo que sí va a hablar porque, porque la, la raza, lo, lo, entre los luchadores lo quemaron Machín, Machín lo quemaron. Sí, yo, yo lo, lo pregunto no con Morbo o fuera de cura, este, yo no sé, la neta no, no tengo idea, pero se preguntaba por si sabías algo, pero pues ya nosotros ya nos dimos cuenta que no está luchando aquí en ninguna promotora, este, nomás luchó en, en Mochis, creo. Fue su última lucha. Ajá, luchó en Mochis, pero aquí no está ni con Project, ni con Furia, ni con, este, Mr. Fuego, entonces por eso preguntamos, pero ya le tocará a él decir qué pedo. Que yo te voy a decir algo, eh, yo platiqué con él y yo le dije, era Quicho, si tú te pones y a este problema, tú le puedes sacar algo, tú le puedes sacar algo, ¿por qué? Porque quieras o no, el Quicho ya es alguien aquí en Mazatlán y digo, con este, ese, ese problema que tuviste, aprovechalo y, ¿sabes qué? Yo voy a luchar contigo, pero yo quiero tanto, porque todo esto, todo ese problema se hizo a raíz de, pues, de dinero y le digo, tú aprovechalo a tu favor, aprovechalo a tu favor, tú estás en, ahorita, tú puedes decir, yo quiero tanto por mi cabellera y, o, yo voy a luchar en tal parte, pero yo quiero tanto y te lo van a dar, le digo, la neta te lo van a dar porque la gente te pide. Eso es lo bonito de la lucha libre, güey, ¿en qué otro deporte se pudiera aprovechar un escándalo, por así decirlo? O sea, en ningún lado, y aquí en la lucha libre puedes hacer historias y rivalidades y otro pedo, es cuando la, la realidad supera la ficción, ¿no? Nomás aquí en la lucha. Y nomás que tienes que saber, tienes que ser bien, bien coco. Tienes que saber cómo. Y cuándo. Contrátenme. Contrátenme de creativo. Ya andamos en eso. Este, pero bueno, otro tema que quería tocar, güey, era cuando cayó tu máscara. Nosotros estuvimos ahí en esa función, cuando perdiste la máscara. De hecho, en el canal hay un video, pero no me acuerdo cómo se llama el blog, porque no me acuerdo quién era el estelar en esa lucha, ¿tú te acuerdas? Bueno, amigos, ahí está. La cosa es que está ahí en el canal, este, ese día, esa lucha. Pero, pero yo ahí no conocía tanto al, al aerodragón, iba a decir el Alex. Este, no te conocía tanto, güey. Ahorita creo que convivimos un poco más desde que entraste a las popcarts, que ahorita vamos a hablar de eso. Y de que nos damos consejos para el contenido y así. Entonces, este, te quiero preguntar, ¿cómo estuvo ese día? ¿Cómo, cómo llegaste a eso? ¿Cómo estuvo la lucha? ¿Cómo te sentiste? Este, lo que quieras platicar de esa lucha, de ese día que, que cayó tu máscara. Muy buena pregunta. ¿Cómo te sentiste? ¿No eres el primero que me la pregunta? Me imagino. Un saludito por fantasma. No, pero la neta que, ese día, yo creo que ya cuando, ya cuando, no, no, ese día, te puedes, ir a, ir a, somos, somos realistas, yo te voy a hablar como es, la lucha como es. A veces, a veces, a veces, llegas a un, a, llegas a, a, a poner precio, güey. Llegas a poner precio. De que dices tú, bueno, me, me puedo destapar. Incluso el, el promotor puede llegar y decirte, ¿sabes qué? Te, te doy tanto por tu máscara. Hay, hay la gente, la gente que realmente le gusta la lucha, ellos ya saben, no les vamos a mentir. Sí, claro. Y, y ya tú, tú, está de ti si lo aceptas o no lo aceptas. Pero, ya que estás en el evento, ya que estás en la lucha, que te recuerdas y que dices tú, la máscara es algo de mí, es algo de mi cuerpo. No, hombre, te, no, 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 te, a veces los compañeros de, ah, pinche morro, ¿por qué lloras? Si ya sabías, ya te habían pagado. No, mentiras, es parte de ti y si lloras, arriba del rin, son lágrimas de, de, de verdad. No son lágrimas fingidas, no, es de verdad, porque te estás quitando algo que te gusta, algo que es parte de ti. ¿Cuántos años duraste en mascarado? Uf, pues sí como unos once. No mames tanto. Más o menos. Desde, ¿debutaste en mascarado? Sí, debuté en mascarado. No con esa máscara, debuté con una máscara rojo con dorado y esa más, y ahí yo me llamaba Red, Red, Red Tribal. Red Tribal, luego después, después ya me cambié la máscara. La máscara que carga Flash Boy era mi máscara, y la máscara mía era de Flash Boy, pero una vez estábamos ahí, hicimos cambio, y dije, no, pues que a ti te queda mejor este que a ti, y hicimos cambio, neta. Y sobre las mandamos a hacer, porque fue, porque a nosotros nos tocó, pues eso, todos juntos, y las mandamos a hacer y eso, y ya fue cuando me cambié al diseño este, y no he cambiado diseño. O sea, el diseño del Flash Boy era mío, era el tuyo, y el tuyo era el de él, y nomás así de que te gusta este diseño, a mí el tuyo. Estábamos tres, estábamos el Flash Boy, el Maxi Sol y yo, y hay cuenta que a mí me gusta dibujar, pues, a mí me gusta dibujar, de hecho hay luchadores, la máscara de Red Leoncito yo la diseñé, la máscara de Furia Azteca, yo la diseñé, la máscara, llevo como un, sí, la de la Tigresa del Pacífico, yo la diseñé, y de hecho ahí tengo, ah, la de, ahora la de Star Boy, creo que se llama, en este, ah, yo la hice, Simón, él, es que él no era Star Boy, era su hermano, yo la hice también, y he hecho varias, varias, pues, y esa vez, pues, nos cambiamos, y eso, y pues ya, fue mi, fue mi, fue mi segundo diseño, y con ese me quedé, ah, estábamos. A ver, ese cuál es, miren amigos, aquí el fantasma, como siempre, viene preparado, y trajo aquí esta bonita máscara. Esta fue mi primer máscara, carnal. No, miento, fue mi segunda máscara, bueno, hay cuenta que, mi diseñé, ya, ya bien profesional, así hecha, fue mi primera, porque me la hizo, la, mi primer máscara era blanco, con amarillo y rojo, y una lengua larga, como la de Wilbert Stream, y esa me la hizo una persona de aquí de Mazatlán, que les, nosotros le decimos el AM, él me la hizo, pero ya, cuando ya la mandé a hacer profesionalmente, esta, esta máscara la hizo, la hizo, Saúl, Saúl Cobertico, y esta fue mi primer máscara ya oficial. Ese es el diseño que traía el Flash Boy. Ajá. Esta era mi máscara. ¿Cómo en qué año usaste esa? Catorce, dieciséis, no, como en el dos mil dieciséis. Morando y hace rato. Sí, moro, y esta fue mi primer máscarita, de hecho, el fantasma duró para, para que yo se la diera, y cuando se la di casi lloro, y ahorita casi vuelvo a llorar. Ya se la firmaste. Sí, moro. Sí, pero esa fue mi primer máscara, y bien cómoda, bien chila, bien a gusto, aunque estaba viejita, bien a gusto, machi. Oye, y bueno, cae la máscara, este, me imagino que te aguitaste un tiempo, o ya, o ya el otro día ya es como que ya, porque, porque he visto muchas entrevistas de luchadores cuando pierden la máscara, y a varios les agarra una mini depresión, así como por un periodo, ¿no? Este, y ya luego se recuperan, o no, pero qué tan cierto es eso. Te voy a decir, sí te da, sí te agarra, no depresión porque yo no creo en la depresión, pero, sí te quedas, sí, como que sí te aguitas un poquillo, no, 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 no porque, bueno, sí porque la perdiste, pero ¿sabes por qué? A que la gente, a que la gente ya no te vaya a, a Simón, a que la gente te vaya a dar como un poquillo la espalda y eso, pero, fíjate que conmigo no fue así, conmigo, conmigo al contrario, yo siento que perdí mi máscara y la gente se, se empezó, me pude, me pude meter un poquito más con la gente y luego más porque hay cuenta que yo cargaba máscara y era técnico, y luego la perdí y luego ya me hice rudo y me gustó más lo rudo, yo no sé por qué chingados me programaron de técnico esta lucha pasada, y yo creo que, se me ve que estoy programado de técnico otra vez, pero a mí me gusta de rudo porque le puedes gritar más chingos a la gente y todo, y si sales a la lucha y no te gritan cosas, hombre, no sirve. Y luego el traje que traes se hace muy rudo, o sea, nunca he visto un técnico con chaleco, y así, bueno, a Roman Reigns, pero ya no, pero sí, se hace muy, muy de rudo, pues, tu personaje, tu persona. Por eso te digo, o sea, no sé qué pedo, qué piensan ahí en Furia Promotion, no sé qué piensan, no, no hay pedo, déjalo, déjalo, nomás ponen pin y ya, no hay pedo, porque yo no quiero ser técnico, quiero ser rudo, me gustan los rudos. De hecho, también en la canción ahí dice, del chaleco también habla, también dice. Como un chaleco para luchar porque arriba es una guerra, barra, morro, barra, la neta, la neta sí, pero oye, siempre decimos que los manotazos duelen menos porque traes chaleco, ¿sí es cierto eso o no? No, mentira. ¿Duelen igual? Sí, te duele. Aunque no suenen, es que no suenan, pues, porque no pegan. Y eso duele más. ¿Que peguen en el chaleco? Sí, moda. Duele más porque el chaleco trae costuras, pues, y la costura como que te duele más. Y además, simplemente para caer en la espalda como que, no sé, te duele más. Pero es parte de, es parte de, de, de un atuendo que me ha gustado más chín, que me ha acercado más con la gente y pues. Siempre has salido con chaleco. ¿No? No. ¿No? Desde que te quitaste la máscara te lo pusiste. Sí, moda. Como para traer algo más, pues. Como para que la gente volteara a verme porque era mi miedo que la gente me rechazara un poquillo más. Y que tengo que ponerme algo o tengo que hacerme algo para hacer voltear a la gente. Exacto. Hay, eso lo hemos dicho siempre aquí. Y hay varios luchadores que son muy buenos aquí en Mazatlán, pero se ven muy genéricos tal vez. Y tal vez eso es lo que falta nada más. Un traje, un algo de que ese es el güey que saca las bengalas cuando entra. ¿Sabes cómo? Relampa. Relampa. Ahí está. Ahí está. O ese es el vato que, no sé. Por ejemplo, ahí te va una. El, ¿cómo se llama el? Es que no quiero decir el nombre real, güey. El que le quitó la cabellera al Mario Mora, güey. El Cíclope, el Cíclope. Ah, ok. ¿Cómo le hace? Si has visto que le hace así. Esa madre de volada te la guardas, güey. Este, como público y lo identificas. Entonces cuando el luchador hace algo, como el último guerrero. Y así, o sea, de volada, sí, güey. Ese es el gancho. De hecho, cuando perdió la máscara el Kim Turno Jr. De volada, pensé. ¿Cómo le iría a este vato para, cómo le pudiera hacer para llamar más la atención ya que no tiene máscara? Y pensé y pensé, pues, cómo podía hacer su entrada, hasta la música que le pusieran y todo. Pero pues nada más ahí, pues. Yo creo que le falta más que érsela a él, pues. Si te fijas, pues, su entrada, pues, normal, pues. O sea, es un luchador que puede pasar desapercibido, pues. Pero con el puro nombre de Kim Turno Jr., ponerle una música, este, que vaya acorde al nombre. Y un atondo de rudo, ya que es rudo, pues. Algo de la lluvia del trueno, de trueno. No, hay una canción de Metallica que comienza con trueno. Y pensé, pues, con el que le pusieran esa rola para entrar. Y que entrar así como tipo rockero, pues. Como el core. Eso que dices tú de la música también te marca, eh. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en los vestidores y, pum, me puse el chaleco. En eso entra Marcelo. Y luego me dice, ¿con cuál canción vas a salir? Y le digo, no, pues, la neta no sé. Y luego me dice, sal pa' afuera y diles que pongan una canción de, de, la bebé de peso pluma. ¿Neta? Y me dijo Marcelo. Y yo me quedé, ya, ya está, pues, dije yo. Y como que, no sé, tiene, tiene visión el viejo, machín. Tiene visión. Y, y sí, antes de, antes de, de, de la rola que hiciste, si era como, como sacar algún temita que se relacionara en ese género. Claro. Es que, lo es todo, güey. Neta, o sea, claro, luchar, saber luchar y pegar y todo eso. Pero la imagen, la entrada, la, el atuendo, la máscara, todo eso, te hacen luchar, ¿no? ¿Qué, güey? El estimado, güey. El estimado, güey. El, ya que cuando entra viene fusivo y corriendo. Llegando la mano. ¿Y cómo le hace? Sí. El, el, el chaggy, el vato. Lo hace así. Es, güey, neta. Digo, si le te pega eso. Yo por eso me acuerdo de él, güey. Porque es el que le hace así. Yo lo veo y me entusiasma, la neta. Sí, güey. Aunque si luche y le falte para luchar y todo, pero yo me acuerdo, lo van a denunciar y el morro corre y da la mano y así. Se emociona, pues, se la cree. Es que te la tienes que creer, María. Exacto. Te la tienes que creer porque si no te la crees que tú eres luchador. No la vas a ver. Es así, güey, sí. Para, para ser, hay que parecer. Y ya te vas a parecer tanto que ya vas a ser. Entonces, apliquen todo, güey. Por eso yo me creo rapero y acá parezco. Nomás parezco. Aquí más un frío. Te voy a preguntar algo que te va a hacer enojar, tal vez. ¿De dónde crees que el Andy se puso tan mamado de un día para otro? Yo sé que no te cae bien él, pero ahorita vamos a hablar de eso. Pero, ¿de dónde crees que, digo, para que me pase la dieta? Porque yo trato y no, no puedo acá ponerme. Necesitas comer cocos todos los días y comer cocos y andar en la playa. ¿Has visto la película de George de la Selva? Sí, güey. Igualito, mijo. No le pierdes pisada. Andar haciendo fogatas. Fogatas y puras de esas. Pobre, pobre morro, la neta, pero ahí anda echándole ganas. Salía en calzones descalzo. Eh, no se manchen el que le está haciendo el atuendo a la... Háganle un paro, pónganle esponja, güey, aunque sea. La neta. Pobre morro. ¿De dónde salió, güey, esta... Eh, no, no, no. Vayas a cortar eso, eh. No, no, no. Para que lo vea. No, no, sí lo va a ver. Vamos a hablar de eso, güey. Yo sé, y de hecho la raza del canal, bien fiel, sabe, porque te ha visto comentar en los en vivos, que traes una bronca ahí con el Andy Blake. Entonces, aquí tienes tu espacio perfecto, güey, para que digas todo lo que opinas de ese compa, por qué, a dónde quieres llegar. Todo, todo platica. Ahí, ahí está el vato viendo, güey. Tú díselo. Lo van a etiquetar. Es que fíjate. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? De hecho, de hecho, no es una rivalidad tal cual, porque nunca, nunca se ha atrevido a enfrentarme bien. Pero yo sí le he tirado piques porque, porque hay cuenta que yo siento que tiene muy poquito tiempo para como es de arrogante, güey, con la gente, güey. Es muy arrogante con la gente. Y yo siento que, que alguien le tiene que poner, que alguien le tiene que decir, ay, era, güey, realmente la lucha libre es así, güey. Realmente. ¿Por qué? Porque, yo creo que sí le falta. Se ha lastimado por güey. Porque él se ha lastimado. Pero, pero nadie le ha dicho, nadie, nadie le ha dicho, realmente, ¿sabes qué? Bájate de tu nube y la lucha libre es así. Incluso en algunos comentarios, hasta, en un grupo que tenemos los luchadores, hasta, hasta, hasta la estrella de aquí, de Mazatlán, el Kempo, una vez, una vez, a lo mejor lo dijo de broma, pero tú sabes que entre broma y broma, la verdad se asoma. Y dijo, ey, entonces, ¿qué? Yo también, ¿cómo dijo? Yo también tengo que vivir en la isla para que me inviten a las conferencias y eso, algo así. Así que, por lo que te digo, sí me gustaría, la neta, un mano a mano, un mano a mano con él, como para decirle ira, güey. Son tantas cosas que tienes que pasar, bájate de tu nube y así, que ojalá y que Marcelo sí me lo haga, sí me lo haga, estoy platicando con él y ojalá y que sí me la, sí me la haga un mano a mano con él. No me importa, a mí no me importa su cinturón. Ok. La neta, a mí no me importa su cinturón. ¿De qué es? De lámina, güey. Pinche cinturón pedor. No, mentira, está muy bonito, está muy bonito y todo. Es peso ligero. Sí, ¿no? No, está muy bonito y a lo mejor, pues, lo tiene el morro porque, pues, se lo ha ganado, ¿no? Pero es otro pedo, ese es otro pedo, el cinturón no es otro pedo. Y sí me gustaría su cabellera porque, para que le meta injundia. Ok. Para que le meta injundia y a darnos derecho, güey. La neta, yo sí tengo ganas de pegarnos derecho. Machín, papá, tengo rato, la última vez, la única, no la única, pero la última vez que alguien me pegó, Machín, fue Wilber Stream. La neta, le aguanté tres raquetazos y al cuarto me bajé. No manches, ese güey te pega y te parece que te quiere sacar el corazón por el otro lado. Ok, ahí te va, guacha. Al Andy Blake y al Alfa hemos visto que en muchas funciones y no es que en todas los medios no batean. Digo medio porque ya se defienden un poco más, pero siempre acaban bien madreados, güey, o sea, bien, pues sí, güey, golpeados. ¿Tú crees entonces que les falta más? Que falta más no bateada, pues, no, al Andy, vamos a hablar del Andy nomás, el Alfa, todo bien. O también. No, 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 se le ha subido un poquillo también, no creas, se le ha subido un poquillo, pero igual yo se lo he dicho. Este, yo creo que sí le falta, volvemos a lo mismo, no, no, bateada, pero sí alguien que le diga, eh, güey, ten un poquito más de respeto a la lucha, ten un poquito más de respeto porque, o sea, si Simón, Simón es el luchador y créetela, sí, pero no te creas Randy Orton, no, no, no te pasas mamón, la neta, o sea, llega, llega y aterriza a la nube, bájate de la pinche nube, eso, yo creo que eso sí es lo que le falta y la neta, a mí sí me gustaría un mano a mano con él, te lo vuelvo a decir. Ahí te va, en la función, pues se me hace que fue la última de Furia, la, creo que la segunda vez que vino el místico, tú saliste cuando él se lastimó, ¿no? Ahí la raza, para meterlos en contexto, es una parte del blog de la última vez que vino el místico, creo que fue en febrero, ¿no? Sí, fue en febrero. No, fue el 20 de abril. Sí, el 20 de abril. Ah, ok, bueno, fue el 20 de abril, vino el místico y da cuenta que terminó la lucha del Andy y el Alfa y los de Guadalajara y todo eso y el Andy se lastimó por un vuelo en la escalera y se lo llevaron en camilla. No, se lo llevaron en cargando. No, fueron unas personas del público, lo agarraron. El Weaver fue que cuando hizo un castigo el Weaver se lastimó el Andy. Pero según yo fue con la escalera. En la escalera él se aventó una mortal para atrás y pegó con el escalón de la escalera. En la boca, ¿no? En la barbilla, en la barbilla. Ajá, por eso fue, yo sé que tu pregunta era por qué no me esperé o algo, porque a veces te puedes lastimar, pero puedes... Puedes escuchar. Ah, Simón, no, no, simplemente te lastimas, pero estás consciente y a lo mejor y puedes contestar. Sí vi cómo se lastimó, pero yo pensé que sí iba a poder responder. Sí, la pregunta iba a ser qué le ibas a decir, porque ese día no pudiste decir nada, porque los vatos de Guadalajara estaban en el ring y tú, hey, gente, y todo el mundo volteando al ring, pues estaban aventando monedas y todo, entonces nadie volteó a ver lo que ibas a decir, pero aquí tienes el espacio para... No, no, pues es que le iba a hacer un reto, pues, iba a hacer un reto, pero pues no se pudo, a ver, más adelante, a ver si se puede. A ver si comenta algo aquí, porque ve los videos también, muy seguramente esté viendo. Sí lo va a comentar, porque le dije que era muy arrogante. Pues a ver. Pero no, ojalá que se me haga un mano a mano con él. ¿Tú te animarías a hacer un podcast aquí, este, con él y yo en el medio, para que no se madren, pero como una charla o no? Fíjate que sí y yo creo que no ocuparías estar en medio porque hay que saber ser profesionales también. Una cosa es la lucha libre adentro, tu personaje y otra cosa es afuera. Y si tú hicieras eso, estaría chido porque ya, para que diga, ay, es que no estoy o algo, no, 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 es que también de frente te lo puedo decir. Sí, digo yo para que sea de frente, pues, pero estar aquí como intermediario. Sí, ¿no? Pero, o sea, sí, lo que tú dices de que tu personaje o en la lucha adentro, pero también se calientan a veces, güey. A veces. No sé si viste la conferencia de PopFleumenia hace un año y que estaban los antrex y que le dieron un charolazo al Mr. Justicia y se calentaron y le aventaron las palomitas y no sé qué, capaz si pasa algo así aquí y que le arranquen aquí el póster y pa, venga, no, pero sí, sí estaría chido que le hicieras, la neta. Lo podemos hacer, ahí está la invitación abierta para Landis y si se anima a venir. Voy a decir que vaya a la isla mejor. Vamos a tener que ir a la isla con la cámara. Te va a mandar el precio del ticket para pasar la lámina. De 30 bolas, ¿no? No, ya subió, como 50 bolas. Te estás burlando de él. Yo ya me burlé, pero tú qué. No, no, yo todo bien, güey. Es la verdad, eso cuesta el paseo. La última vez que fui costó como 50 bolas. Cuando te cruces para allá lo vas a ver vendiendo aceite de coco natural. Cuando estamos en los vestidores, pero ya en forma de carrilla pues les pegamos y ya no tomas tanto coco y acá porque sí, de repente se te resbala cuando lo quieres acallar o algo, se te resbala. Pues ahí está, vamos a ver, yo creo que se puede sacar algo chilo de aquí, se puede sacar una rivalidad, no nomás una lucha, este, bueno, ese es mi pensar, ¿no? No nomás una lucha de apuestas, sino que se puede trabajar una rivalidad a largo plazo y nos pueden ofrecer algo chilo. O sea, tú arriba del rincón él sí nos ofreces una lucha chila. Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí sería algo chido, la neta. Ya hablando ya, ya en serio, ya en la lucha, yo creo que sí, el morro sí trae, el morro sí trae y yo siento que yo, yo siento que yo también le pudiera dar, dar, como decimos en la lucha, una buena base para que él se luzca, para que yo me luzca y para que la gente se lleve un buen sabor de boca. Y si se mete el alfa que también, a defenderlo. Porque está un flaquillo ese güey. ¿A quién meterías tú de seco? Al fantasma. Al fantasma. No, fíjate que no me había puesto a pensar eso. Pero yo me imagino que él entraría con el seco del alfa. Por obvio. Entonces tendrías que equilibrar. No creo, no son compas. Fíjate que ahorita que tocaste el tema del alfa, yo les tengo una sorpresa en mi podcast de alfa metal. Ya lo andamos. Es una sorpresa que la neta, yo no lo he visto en otro, bueno, lo vi en una entrevista, pero era un luchador, era el Santos, y lo vi en una entrevista en un noticiero que hizo eso. Y yo les tengo también una sorpresa a la gente de mi podcast, va a ser con el señor alfa metal, el señor alfa metal, pues, y va a estar chido ese podcast también, y ya estamos en pláticas y todo el rollo. Ah, bueno, el chiste que yo creo que alguien que le diera, fíjate que ¿sabes quién me gustaría a mí que saliera de seco conmigo? El Maxisol. El Maxisol. ¿El Junior? Sí, no, el Junior. Es bien compa mío, Machín, y yo sé que si en su momento se mete el alfa, yo sé que él también le va a pegar una buena carrilla a Machín. ¿Dónde está el Maxisol? O sea, ¿dónde está luchando? Creo que estaba en Proye, pero la última vez que platiqué con él, hace días, me dijo que estaba viendo a lo mejor entraba también ahí en Furia. En Furia. Ah, pues ya sabe, aquí está la mancuerna. Sí, la neta que sí se haría algo chido. Sí se haría algo chido, la neta, eh. Oye, ¿sabías que en Popflowmania el Ja, cuando estaba comentando, dijo que el Maxisol era el GOAT, o sea, el greatest of all time, el mejor de todos los tiempos, güey? ¿Tú qué opinas de eso? Ah, mi compa, ahorita no lo voy a tirar. Hoy también lo voy a tirar. Se quedó, ya eso se quedó para siempre que es el GOAT, güey, el GOAT. La neta. Te voy a decir algo, Flashboy, Flashboy, Maxisol, este, ¿quiénes más anduvimos ahí? La neta, yo sí, yo sí los admiro a ellos porque anduvimos ahí y, y para, para subir al ring nos pegamos un buen trence machín. Nadie nos entrenaba, güey, nadie nos entrenaba, nos lastimábamos, pero ahí estábamos constantes. Fue mucho tiempo que yo agarré la batuta y yo les, yo les, eh, güey, veíamos en la tele y lo que veíamos en la tele en el ring lo queríamos sacar, nos lastimábamos y todo por eso. Digo, todos, todos los que anduvimos en esa acá, mis respetos para todos. ¿Pero entonces quién nos enseñó a luchar? Nadie, güey, nosotros solo. ¿Y en qué ring luchaban? Ahí en el, en el de Lomas de Lébano. Pero no iban a clases. No había quien diera clase. No había. Nomás había ring. Nomás había ring. El Kempo dijo que yo voy a volver y todo cuando, cuando inauguraron el gimnasio, dijo yo, yo voy a, yo voy a venir a dar clases y eso jamás fue. Y ya después nos duramos un tiempo y nosotros solo empezamos a rodar. Ta, 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 ta. Eh, llegó una muchacha, no sé si era la Cielo, ella sabía nomás hacer sacaditas y ya nosotros nos quedábamos con la boca abierta. Nosotros no sabíamos nada. Empezamos a ver la lucha, en la, en la tele y empezamos acá. El, el Flash Boy y el Maxi Sol se agarraban en la escuela y lo que hacían en la escuela lo hacían en el ring y ya nos, entre todos ahí viendo la tele hasta que apareció el metalero. Metalero fue el primero que nos agarró. Ta loco, fíjole metalero. Tú lo conoces. Sí está loco. Sí. O sí está loco, güereta. Nos hacía, nos, nos bajó y, ey, no se van a subir el ring. Y, ¿por qué no? En el piso. Y en el piso rodamos, hacíamos tres cuartos, hacíamos un chingo de tumbling machín. Te estoy hablando que yo pesaba 115 kilos con él. En dos meses llegué a 70 kilos. No, así que ya sabrá. Machín nos traía el vato. Ya nos empezó a hacer, nos empezó a hacer registros desde arriba del ring hasta el piso. Y ningún tatami ni nada, nomás era un cartón. Te equivocabas, levántate la camisa porque ahí tengo un raquetazo. Machín, de ahí es cuando ya empezaba, ay, güey, ya empezabas. Éramos un grupo como de 20, quedamos como cinco. ¿Y quiénes eran esos cinco? El, el leoncito, Flashboy, eh, Maxi Sol, yo, este, ay, ¿cómo se llama? Enigma Negro. Ok. Y, ¿quién más andaba ahí? A Simón. El Hidra. Los dos, el Hidra y su hermano. El Hidra debutó con una máscara que yo diseñé también. Órale. Ajá, también. Ah, bueno, el chiste que éramos, nos quedábamos esos, nomás. Y ahí nos traía Machín, Machín, Machín. Nos daba Machín coraje porque con nosotros se entrenaba el hijo de él y nos ponía a hacer un ejercicio y nos equivocábamos, se equivocaba el hijo de él, nos pegaba a todos. No, hombre, lo que no querían, le queríamos pegar una chinga entre todos al último porque, pero a él también. Estaba bien torta a todos. Él se equivocaba y nos, a todos por parejo. No, hombre, te digo, ese vato, la neta que era bien duro, pero sí nos enseñó Machín. El metalero. El metalero. Yo no lo conozco, un saludo para el metalero. Me tocó ir luchando. Sí, es veterano, pues. Ya es veterano. La última lucha la hizo como Black Zombie con el Arturo, Mr. Fuego. Humor. Ahí, ajá. Ya de ahí llegó Ardo Black, llegó, fue cuando apareció el Rinox, apareció el Thanos, apareció, aparecieron como tres, no me acuerdo el otro cómo se llamaba, pero, pues se fueron los otros dos y se quedó el Thanos. ¿El Wilber no es de esa generación? No. ¿Es más viejo? Es más viejo el Wilber. ¿De qué generación es él? Pues el Wilber, el Wilber andaba con el, no sé si te acuerdas del Misterio Blanco. Misterio Blanco, Yagar, el, el, el Alcón Dorado, que ahora es el, el Tiger, ¿no? No sé, ¿cómo es, cómo? Tigre Blanco, era de ellos. Ellos estaban con Marcelo, en el gimnasio de Marcelo. A nosotros nadie nos quería dar lucha. Porque nosotros éramos de las Lomas del Ébano, porque nadie nos enseñaba ni nada. Hasta, el Infernal cayó también. Con usted. Con nosotros. No era el Infernal, pero ahí cayó. Sí. Hicimos un acuerdo el Infernal y yo. Tú me enseñas, tú me enseñas a tocar la guitarra y yo te voy a enseñar lucha libre, le dije. Ey, chale, ya estoy sacando cosas. Él te enseñó a tocar la guitarra. Simón. Porque él es músico, Simón. Simón. Y yo te enseñó lucha libre y yo empecé. Yo le empecé a enseñar. Él me zafó el brazo, güey. ¿Entrenando? Entrenando. Me aventé una... Me pidió perdón, güey. Ey, güey, estaba llorando. Estaba llorando arriba del ring. Y yo con la mano, pinche mano así volteada, güey. Y yo le decía, ¿cómo le decía yo? Ponme un pie aquí y otro acá y jálame la mano, enderezamela. No, pues no. Y ya se subió otro entrenador de box y me la... Ey, güey, te va a doler, machín. No hay pedo, le decía yo. No hay pedo. Y me la enderezó y me pusieron una... una... un pedazo de escoba, quebraron una escoba, me pusieron un palo y me lo... Machín. Me pusieron una venda y la encargada de ahí me llevó al seguro. Al rato, haz cuenta, ella te dio un Mustang. Ya no sabía si me dolía más el de esta madre o me daba miedo porque como manejaban el Mustang. Yo les... Hombre, machín. Yo les... Ya, bájale. Ya quiero llegar, ya quiero llegar. Se me olvidó el pinche dolor del brazo en ese momento. Pero hay machín cosas. Espérate. Pero, hombre, machín cosas que hemos pasado ahí en la lucha. Y se agüitó. Se agüitó, machín. Se puso... Ahí duro. Me acuerdo que me metieron. No sé cuánto duré. Yo ni idea cuánto duré ahí adentro. Ya cuando salí, pues ya salí con la fe, pédula y todo ese rollo y estaba sentada afuera. ¿Qué, güey? Es que te estaba esperando, güey. ¿Qué pedo, güey? No, no. Es más, creo que ya hasta su esposa se fue para allá y ahí estaba afuera ahí esperando, güey. Y, güey, te voy a comprar... Te voy a comprar medicina. ¿Qué ocupas, güey? ¿Qué ocupas? Ah, pero la neta, el morro, mi respeto. Otro pedo, ¿no? Otro pedo. Es bien sentimental. Así que se va a poner chido el podcast con él, ¿eh? Sí, ya, güey. Vamos a ver. Que lo vean, véanlo, véanlo. Pero no, nos han pasado más chingosas ahí en la lucha. No, pues qué perro, güey, la neta. Este, mira, ya estamos al final. ¿Algo más que quieras agregar? No, no, no. Ahí te va. Este, siempre terminamos como Jordi, te vamos a hacer llorar, güey. Así, te vamos a dar un regalo y vas a llorar. Si has visto los podcast. Sí, güey, Jordi regala puras pinches tarjetitas y... No, no, regala cosas que tengan que ver con el invitado. Por ejemplo, no me acuerdo a quién le dio una camisa de México, de la selección, que porque su sueño era ser futbolista, algo así, pues. Este... Así que hoy te traemos... No, mentira, güey. Este, no, güey, ahí te vamos. Para cerrar el podcast, el podcast, si tuvieras chance de darte un consejo cuando empezaste a luchar, que no te estaba enseñando nadie, que todo eso, este, ya tú viviendo todo lo que viviste hasta ahorita, ¿qué le dijeras a tu yo del pasado? En el punto que tú quieras, en cuando, no sabías luchar, cuando empezaste a ayudar a la gente, cuando, o sea, de cualquier manera, ¿qué consejo te darías a ti mismo? No entrené con el infernal. No entrené con el infernal. No, fíjate que nunca me había puesto a pensar eso, pero si hay muchas cosas, si hay muchas cosas que que si tratara de que si me dijera yo como, como aplícate, aplícate un poquito más tú porque a fin de cuentas las personas que tú ayudas, las personas que tú ayudas o que tú ayudaste, ahora se sienten o están arriba de ti y no voltean a ver que realmente tú les ayudaste, que tú les ayudaste, así que yo le dijera pues a mí, en mi pasado, no te preocupes tanto por la gente, una vez en una lucha el rey escorpión me lo dijo, chaparrito, usted lucha muy bien pero usted se preocupa por los demás, usted preocupa eso por usted porque si no, usted no va a crecer en la lucha, obvio. Y así que yo si le dijera eso a mi pasado, no te preocupes tanto por los demás, a fin de cuentas cuando ellos ya estén arriba no van a voltear a ver, no van a voltear a ver quién realmente les ayudó. Y aplica fuera de la lucha también, en la vida en general. Te arrepientes de algo, güey. Me arrepiento de algo. Sí, güey. Sí. De algo que quieras compartir. Sí, sí me arrepiento, sí me arrepiento. En su momento, en su momento yo también tuve la oportunidad, Marcelo me abrió las puertas para irme a Guadalajara y eso y no lo aproveché. No lo aproveché por miedo, por miedo, miedo a no hacerla porque pues creo que compañeros de la lucha se fueron y se regresaron y yo por miedo no, pero yo creo que si Marcelo me dijo eso es porque miró algo en mí así que sí me arrepiento de no haber aprovechado las oportunidades de esas. Pero pues es yo creo que todo es aprendizaje también, ¿no? Así. Sí, bueno. Entonces, para cerrar ya, amigos, gracias al fantasma por estar aquí. Saludos. yo te quiero felicitar, carnal, este, por todo lo que has estado haciendo porque hay muchas cosas que yo no sabía de ti, este, eso de que ayudas mucho a la gente, que eres muy altruista, si no saben qué es, gobléenlo, pero es muy, muy altruista, este, eres muy aguerrido por lo que veo, te aferras mucho, la neta, si yo hubiera estado en ese grupito con el que entrenabas de los 20, yo hubiera sido uno de los de que se fueron, güey, este, por miedoso que soy con lastimarse con todo eso, pero tú no, este, la vida de un luchador local es bien complicada y yo lo digo en base a ya como 20 capítulos que he hecho aquí, porque no es lo mismo ser un luchador local que ser un luchador de fuera o los del consejo o los de AAA que es su chamba esto, porque los de aquí lo hacen por amor, lo hacen por gusto, lo hacen por, o sea, se zafan el brazo, se quebran la boca, etcétera, y por amor a esta madre que es la lucha libre, entonces yo me identifico mucho con ellos por todo lo que hago también de la música, de los videos, de todo eso, entonces la neta yo los admiro mucho, incluso a los locales los pudiera llegar a admirar hasta más que los famosos, güey, y la neta, mi respeto, la neta, y qué bueno que te dejaste caer acá al, al podcast, y pues invita a la raza que le caiga al tuyo, que lo vean, ahí tus redes sociales aquí están abajo, pero pues invita a la raza que le caiga y a seguirte, pues sí, mi canal, mi canal de podcast es los minis con doble S, mi face pues es Alex Flores, mi otro canal de blog se puede llamar, es el Alex, el Alex, así nomás, el Alex Flores, y de lo paranormal se llama Javier Flores HP porque así se llama mi hermano, Javier Flores HP, esos son los tres canales que nosotros manejamos y gracias por el espacio y espero que la plática que tuvimos, pues la, la, que esté chido, la neta que esté chido y compártanlo y etiqueten al Andy, ay sí, no, no, la neta que muchas gracias y ojalá y que, que les haya gustado mi plática y la neta lo que yo dije no fue nada fingido, fue lo que a mí me nació decir y creo que así es un podcast. Vamos a clipear eso del Andy, entonces ahí lo van a etiquetar sí o sí, vas a ver. Ya está. Pero ya está amigos, suscríbanse a Poplo MX, siganme en todas mis redes sociales, un paro, YouTube me está haciendo shadow ban, este, entonces, también googleenlo si no saben qué es eso, este, pero quiere decir que no me está recomendando muchos mis videos largos, así que compártanlo, denle like, entre más interacción nos va mejor en el canal. Salen, nos vemos, suscríbanse y ya se la saben que puro pop. Ánimo.